Esta es una maestra, me dice nuestro productor Mariano Torres. Pero fíjate las corridas y después le pegan a otro hombre, que lo tumban al piso. Todo esto ayer. Ayer, domingo, sí. Insisto que estamos esperando la respuesta de la justicia de Morón para también dar la versión del Ministerio Público Fiscal y saber si se avanzó, si no se avanzó. Sí, lo cual es una locura, Mariano Torres. Es como un asfalto, se están tomando el pelo. Dicen Cámara Gésel en cinco meses tiene, en junio del año que viene. Como trascendió en los medios, después, bueno, en 15 días lo hacemos. Quiere decir que había espacio, que había lugar, que había un turno para hacer este tipo de piso. No, si es así, si es como lo cuentan, no tiene acidez. Gracias.